El director de la Policía Nacional Civil sostiene que la tendencia de homicidios continúa a la baja. Howard Cotto agregó que de la lista de los más buscados solo resta capturar a 12. La incidencia en el tema de homicidios sigue en disminución según datos de la PNC. En la primera semana de agosto se han registrado 38 muertes violentas, 24 menos que el año pasado, lo que representa un porcentaje del 39%. Y el mismo 39% se mantiene en cuanto a los homicidios del año, porque tenemos hasta el momento 2.133 homicidios y el año pasado a esta misma fecha teníamos 3.496. El promedio de homicidios durante los primeros siete meses del año fue de 9.9 por día, pero en agosto la cifra ha bajado. Sin embargo, en el mes de agosto es de 9.5. Hay una tendencia a la disminución con relación al año. Howard Cotto agregó que en lo que va del año han ocurrido 321 enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estructuras criminales, dejando como saldo 275 pandilleros muertos. Pero en el mes de agosto, solo en el mes de agosto, tenemos reportados ya siete intercambios de disparos, es decir, más de un caso al día, ¿verdad?, con nueve fallecidos, ¿verdad? Sobre la lista de los 100 más buscados, el director de la policía informó que ya solo quedan 12 prófugos, pues de los 88 algunos han sido capturados y otros han muerto en enfrentamientos. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.